Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, ¿qué tal Roberto? Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy con un invitado de lujo, Lito Nevia, ¿cómo estás Lito? ¿Cómo te va? Para hablar de un tema que nos apasiona, que nos encanta, que es el tango Y el otro día hablando con Lito me contó que tenía 80 anécdotas del tango Así que dijimos, bueno, con 20 estamos hechos Con 20 estamos hechos Así que arranquemos un poco hablando de tu relación con los tangueros, ¿no? Sí, y bueno, tengo dos o tres vidas en relación Por ejemplo, por un lado tengo, no te olvides que mi padre fue el primer cantor veródico que hubo en el país Y mi madre, concertista de piano Y tuvo también uno de los primeros grupos de orquesta de tango de mujeres en Rosario Estamos hablando del año 42 Que no existía todavía Jane Fonda, ni el feminismo, ni ninguno de esos desarrollos Sí, sí, sí Eran 14 minas, mi vieja la pianista, claro Que no le gritaban, ¿sabes? Se llamaba orquesta típica de señorita Los colonos Los colonos era un lugar que estaba en Sunchales Y el Sunchales era un lugar así Sí, en Sanchales Pesutti, ¿no? Y bueno, así que Esto hizo que cuando No solamente que cuando yo muy pequeño ya Este, tuve esta vocación de la música Que lógicamente me Me trasladaron ellos Y me enseñaron y todo eso Sino que además Como yo era único hijo Y mis viejos eran unos bohemios totales Yo salía Estábamos los tres juntos todo el día Claro Íbamos al cine Íbamos a los cabaret Íbamos al hipódromo A todos los lugares Y yo tenía seis años Tenía una sojera que parecía este El tres no echado 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 Y entonces, bueno, conocía mucho Ahora, claro En esa época, imagínate Yo ya era muy Muy parlachín Muy osado Qué sé yo qué Por esta cabida que me habían dado mis viejos Pero de cualquier manera No podía tener Una charla Totalmente íntima Amistad con los tipos que llegaban Venía Alfredo Gobi Venía Virgilio Espósito Claro Venían mexicanos De los boleros O sea, el bolero recién nacía Claro Me tenía en brazos Agustín Lara Impresionante Claro Venía Alfonso Ortiz Tirado Venía Pedro Vargas Claro Porque además Rosario en esa época Siempre lo fue Un lugar de mucho músico Muchas cosas que ver con el arte Con la cosa cultural Pero específicamente en esa época Era algo que Los músicos llegaban Inclusive músicos del extranjero Y decían Yo quiero ir a Rosario Yo quiero ir a Rosario Y las orquestas de tango Iban y se quedaban Dos o tres semanas actuando No era que hacían un recital Claro Como hoy en día y volvían Sino que a lo mejor Tocaban 20 días sin parar Impresionante Bueno, esto le daba un ambiente Al asunto bárbaro Entonces te digo Yo conocí la primera época Por ahí tengo algunas fotos perdidas Con mis viejos Que estoy Que estoy con Héctor Mauré Con Jorge Vidal Con Florian Ruiz Con Charlo Charlo Pero yo estoy Quiero decir Yo soy como si fuera un mini Un nenito Que mi viejo me hacía sacar La foto Con estos tipos Viste Que eran amigos de él Y de mi vieja Después cuando pasó el tiempo Tuve esta Por eso digo Segunda parte de la vida Que después ya Cuando empecé con el sello Hace bueno Veintipico de años atrás Ahí empecé a conocer Tangeros Pero a conocerlos Yo ya adulto Y tuve la suerte De que me tuvieran confianza Muchos de ellos Musicalmente Y también En compartir Una gran capacidad De lealtad Es muy difícil El tema es generacional ¿Entendés? Imagínate que yo salía A comer con Con Cadicamo Y yo estaba por cumplir 50 Y él estaba por cumplir 100 Digo La primera vez en la vida Que tengo un amigo Que me doble en edad El doble, claro Ahora Esto también se debe A la agonomía De los tipos que te hablo Virgilio Pósito Unos tipos con una cabeza Adelantados Imagínate a los 17 años Naranjo de flor Claro Claro Y Cadicamo Era impresionante Cadicamo Las anécdotas Entonces Yo salía por ejemplo A comer Aparte de los discos Que hicimos Y todo eso Y yo cumplía El mismo papel Que cuando me encuentran Admiradores míos Que se llaman Cholunos O como se quieran llamar Que me hacen unas preguntas Cuando escribiste esto Y yo me la pasaba Entonces claro Yo le contaba Y Cadicamo Le llamaba la atención Mi preocupación Yo le decía Mirá Para que él me entendiera más Yo soy músico Pero me gusta la música En general No me preocupa solamente La música que yo escribo Me interesa la música Yo creo En la cultura De la vida Del mundo Lo mismo que me gusta el cine Y veo cine de cualquier lado Y no lo veo Con el ánimo De que voy a ser Director del cine Ni mucho menos Entonces Yo le preguntaba Cosas que no le había preguntado Nadie Entonces Se sentía muy bien Por ejemplo Yo le preguntaba cosas Un día me dice Mirá Ahora si vos vas a tocar A Barcelona Dice Andate Al hotel Oriente Porque ahí yo estuve Dice Escribiendo Ahí escribí Dice Fumando Dice En el bar Escribí En París Bueno Entonces yo llego A tocar justamente A Barcelona Y me están haciendo Una nota En la Plaza Mayor Porque yo tocaba Después a la noche En un boliche Que hay por ahí Todavía que se llama Los Tarantos Que increíblemente Es El único Bolichito Donde tocaron Los Beatles En Barcelona Mirá Entonces estoy ahí Y le digo al tipo Que me está sacando fotos Para la nota Para el país Para no sé qué diario Y le digo Sí Ahora tengo que ir a conocer Esto Le cuento Porque estaba yo En esa época Y el tipo me dice Ah El Oriente está ahí atrás Che Me doy Vuelto y veo El hotel Claro Que son esos hoteles Hoy en día Que gracias a Dios Los han dejado como eran Esos hoteles Que vos ves a veces En las películas De Alfred Hickok Donde se va a encontrar Alguien Para dar un mensaje Un espía Bueno Hermoso el hotel Bueno ¿Por qué había ido ahí Cadícamo? Porque en esa época No existía Por ejemplo Sadaí ¿Cómo cobraban Los derechos de autor? Se iban Había un editor Que tenía otro Que era como De sucursal En la otra ciudad O en el otro país Entonces A él le había grabado Un montón de canciones Gardel Supongo ¿No? Entonces Él iba a ver El editor de Barcelona Y el tipo Y el tipo Tenía una cantidad De papelitos Impresionante Era muy joven Era muy joven El tipo Comienzo de los años 30 31 Claro Bueno Él tenía ahí Y él era el comienzo del siglo 30 años Tenía Entonces Se le agarraba ¿Qué hacía? Se gastaba hasta el último mango Se hacía zapatos a medida Se cruzaba ese hotel Al mediodía Se compraban unos cigarros Turcos Negros Y se tomaba un champancito Y ahí empezaba a escribir Sus cosas Y no solamente La cantidad de canciones Que ha escrito Que dedicamos Sino Los libros Que tiene Yo tengo 7 8 libros de él Yo no entiendo Por qué nadie Le hace publicidad A eso Lo muestra Son unos libros Pero te Parece El tipo tiene Una dinámica Narrativa Que parece De Raymond Chandler ¿Me entiendes? Y está contando De que fue a tal lado Nada más Es un capo Bueno ¿Y están editados Los libros? Están editados Por este Corregidor Creo Si pasas por ahí Por Tarcahuano En el próximo lugar Los vas a encontrar Por ahí Perdidos Tapaditos Tienen mil años Hay uno de Memorias Después hay otro Que se llama El día Los días de Gardel En París Una cantidad de cosas así Bueno Entonces Te agarró Se queda ahí Y en ese momento Le llega Una carta De París Del violero Uno de los violeros De Gardel Barbieri Barbieri Este claro No había mail No había nada Faltaba una paloma Viste Le llega una carta Y él me tiene que poner A escribir ¿No? Bueno A pesar que estaban al lado Bueno Entonces Le dice Este Barbieri Le dice A ver maestro A ver si se le ocurre Alguna letrita Alguna cosa Dice Que pegue Dice Porque No tenemos nada De laburo Con Don Carlos Don Carlos Dice No tenemos nada No hay nada De laburo Dice No pasa nada Dice acá No le dan bolilla Claro Cantaba en un boliche Y el tipo Viene una noche Y le dijo Pibe Esta noche Va a ser un solo tema Ajá Porque lo tuyo No gusta Claro Gustaba más otro Chanchonier Más Mauricio Valier Sí En serio Claro Sí Y entonces Este Agarra y le dice Estamos acá Avarado No sabemos Para dónde ir Ni para atrás Ni para adelante No sé qué Y ahí se le ocurre En Clown París En Barcelona A este A Cadicam A Cadicam Bueno Después que lee la carta Dice Bueno A ver qué le puedo escribir Al tipo Y toma como guión Lo que le está pasando ¿No? Sin darse cuenta En ese momento Esto lo pienso yo De luego Que esa canción En Clown París En realidad es La primer canción De un argentino exiliado Claro Porque en realidad Gardel estaba allí Porque no le daban boliza En Buenos Aires Claro Hay un viejo libro Por ahí perdido De cartas de Gardel A amigos Donde en una carta Le comenta a uno Que se van en el barco Con Lepera Dice Porque estuvimos El fin de semana En el metro Acá del Cerrito Y fueron 62 tipos Dice El metro es inmenso Claro Y no tenemos laburo No nos dan bolilla Dice Nos vamos para Nueva York A ver si tenemos más suerte Claro ¿Entendés? Entonces bueno Este agarró Y felizmente Le manda después Por carta Lógicamente El texto Del Anclado en París El otro agarra la viola Viste que esa De Cádiz Cabo Barbieri Agarra la viola Y fue el éxito Que es hasta el día De hoy Porque es un temazo En París Y la referencia A Buenos Aires Que un juego de calle Que un juego de calle Se da en diagonales Un juego de calle Se da en diagonales Le digo Pero cuántas hay Digo registradas Que te grabaron Que no sé qué Él no se acordaba exactamente Pero miramos Entre un coso Que había un tabulado Esa de ahí Y había como Cerca de 300 Ponerlo ¿No es cierto? 250 250 270 Bueno Este Y la mayoría conocida Eso es también Porque a veces puede haber Un tipo que tenga 10.000 canciones Y no conoce ninguna 23 le grabo Gardel Es el tipo El que grabe el mal Claro Por ejemplo No, no Pero después tiene canciones Que ni sabés Entonces vos sabés Que cuando yo empecé A cantar con mis viejos A los 7 años Cada vez que íbamos a actuar Y yo tenía que cantar Dos horas antes Yo empezaba a llorar Ajá Del miedo De los nervios Pánico esén Sí, sí Porque yo iba a más llorar Bueno Soy súper tímido Después cuando estoy con amigo Hablo como un loro Y me desenvuelvo Pero yo soy muy introvertido Entonces nada Mi vieja ya se pudrió Viste De que yo tenía que hacer El programa de radio A las 8 de la mañana Me despertaba Para que se me aclarara la voz El programa que yo tenía En el 28 de Rosario Era este Me acompañaba Unos ya ceros amigos De ellos Y yo cantaba a media hora Era un show mío Imagínate Y tenía que estar A las 11 en punto Era de 11 11 y media En el auditorio Con gente Que ya estaba ahí Porque todos Todos los espectáculos musicales En las radios Eran gratis La gente iba a los auditorios ¿No? Y yo empezaba a las 8 Cuando estaba mi vieja Ay, ahora tengo que ir de nuevo Y me miran Y eso Y a mí me da nervio No, no Pero vos no seas pavote Me decía mi vieja No, bonito Si vos sabés que después Que cantar la primer canción Se te aclara la voz Y después no te para nadie Y vos seguís Andá, andá Al otro domingo Otra vez empezaba a llorar A las 8 y 10 ¿Viste? Otra vez todo así ¿No? Te cuento esto Me dice Uy, esa es mía Y se pide Como dice No, no Te voy a decir No voy a reclamar Claro Disculpame, claro No, no Pero hay unas canciones Y a los expósitos Lo conociste también Sí Bueno Mi viejo muchas veces Agarraba Y cuando pescaba alguno Lo llevaba a la pensión Donde vivíamos Este Y si yo estaba Me hacía cantarles Una canción a capela Mi viejo así De orgullo De padre Mirá que oreja que tiene Que afinación Blablabla Entonces Este Un día mi viejo Agarró un cuaderno Y empezó a cantar Todas las canciones Que yo sabía Y yo sabía Aproximadamente Mil Entonces Agarraba Iba por un lado Y agarraba Sacaba Él llevaba el cuaderno Y decía Mirá Lo ves Este chiquito Así Tan chiquito Tan flaquito Tan así Dice Dice Mirá Pedile la canción Que quieras Entonces el tipo Agarraba cualquiera Y decía A ver La 372 A la hora señalada Y yo decía Blablabla Y le cantaba La que vos marcara Era como Para un clorama Una especie de marciano O un payaso No sé como llamarlo Sin subestimada a nadie Bueno Entonces un día Entre tanta gente Que llevó Lo llevó A Virgilio Espósito ¿Por qué? Era amigo de ellos Lógicamente Virgilio Espósito Había ido con Homero Porque ellos eran Los que habían lanzado A Virgilio Cafaro Claro Virgilio Cafaro Yo tenía 10 años Era sobrino ¿No? Sí, un sobrino Un sobrino Sí, un sobrino Sí Este Era este Yo tenía 10 años Y era un éxito Para lo que se llamaba En esa época La nueva ola Estamos pensando No estaban ni los Beatles Ni nada Y el tipo había tenido Un éxito con esas canciones Y alguna de esas canciones La habían inventado ellos Los de Espósito Pero las inventaban Como para darse corte De que ellos sabían La mecánica El formato de la música Entonces podían hacer Naranjo en flor Y después podían hacer Este tienes Eso, eso, eso Es de ellos Claro Pero lo hacían Como una burla Como una broma La cuestión que de golpe Esa canción tenía éxito Y con las otras No tenían ni para comer Claro Con las otras Que eran las obras de arte Sí, las obras de arte Claro Sí Entonces bueno Los dos eran burles Son gones Viste Los dos Espósitos Divinos así Pero Exceso de exigencia Claro Anarco Sí, eso es tremendo Claro Entonces El Virgilio Agarra Llega a la pensión Sube ahí No sé qué Sale mi vieja Lo saluda No sé qué En la pieza ahí Que vivíamos Y dice Llamalo Alito Vengo yo Y mi viejo dice Este es Virgilio Espósito Dice Le dije que cantabas bien Mostrarle Mostrarle algo De lo que haces Yo en esa época Cantaba Ponía una hebilla De cinturón naval En una silla Y con el rebote De la cosa Parecía como un redoblante Entonces yo me hacía Cantaba y te acompañabas Yo no tocaba la guitarra Todavía tenía Siete años Recién estaba estudiando Entonces Bueno Hice mi show De Niñito Precoz Y este agarra Y cuando termina Dice Muy bien Está muy bien Dice Pero Dice No vas a Tenés que estudiar Porque no sé qué Me empezó a dar con un hacha Como diciendo Está todo bien Que tengas Bocina Afinación y todo Pero a mí no me engrupís Si vos no tenías Vas a hacerlo así Me dio mal ¿Sabés? Entonces yo me puse Preocupado Porque mi viejo Encima me lo traía El tipo Y el tipo Encima Que casi que Parecía que te retaba ¿Sabés? Bueno Y pasó la vida Pasó la vida tanto Hasta que un día Me lo encuentro a él En los teatros Entonces Cuando me lo encuentro Ahí que Viste que lo cerraron Ahí Ahí se comía Y los mediodía O las noches A veces tocaba él Y a veces tocaba Chupitas Tamponi Chupitas Tamponi Claro Que justamente A los dos Lo fui a ver comiendo Y a los dos Al otro día Me lo llevé a Melopié Y grabamos un disco Con cada uno Claro Bueno Entonces Lo veo Ese día que estoy comiendo Y Y me acerco Para charlar Y qué sé lo que Entonces te acordás Y nos quedamos De risos Y tu viejo esto Y los otros Entonces yo le digo Che Y le digo Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un disco? Le digo Y un disco ¿Cómo? No se puede A buscar problemas Digo ¿Cómo? Digo Vos con el piano Vos cantando No quiere cantar nadie Claro Bueno Y él no creía en eso En el Soundwriter En el Esta cosa que después Se ha hecho más En el mundo Que tenés hoy en día Discos de Jovín Que tampoco se consideraba Cantante Pero que él te canta la canción Barbácara Lo mismo Michelle Legrand Digo No son cantantes En el sentido escolástico Gracias a Dios Porque dicen las canciones Para mí Mejor que Que otros cantantes Con una voz Astrofísica Es impresionante Es impresionante La cuestión que Lo convencí Que viniera Bueno Él se cayó El otro día Eché a la grabación Y se vino con una carpeta Donde están Todas las partituras Y las letras De un montón De temas inéditos Además de Naranjo Con un plástico Para proteger La partitura Una cosa así Pero bueno Entonces Mira Dice Y este no lo conocés Y me toca uno Que casi me desmayo Sabés Que se llama algo así Como la estrella del sur No sé Pero es impresionante El tema No lo grabó nadie Nunca Sabés Entonces le digo Esperá Esperá Le digo Digo ¿Por qué no lo hace? Hacelo de nuevo Y le digo al técnico Agraba Y dice No y esto Va a grabar Empieza a tener una discusión Esto Nada El tipo terminó De tocar el tema Y es impresionante Divino Bueno Los dos discos Los hicimos así Él tocando el piano Y cantando al mismo tiempo Y después yo le puse Algunas cosas Por ejemplo En Naranjo en Flor Hay una parte de movimiento Que tiene Que le toqué el bajo ahí Después hay otros Que le pusimos El bandoneón Que fue Marconi Después le puse Guitarritas O cierres de cuerdas Algunos temas Pero siempre El fierro La base ha sido Él cantando el tema Y nada más Ya seguimos Vamos a una pausa Y seguimos En Historia de Nuestra Historia Con Lito Nevio Hablando del tango Los grandes personajes del tango La identidad de un país Se ve en su historia Historias De Nuestra Historia En la huella de la historia Abriendo camino al pensamiento Historias De Nuestra Historia Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Seguimos en Historia de Nuestra Historia Con un invitado de lujo Hablando de tango Con Lito Nevio Sí, estábamos en la anécdota De Virgilio Espósito Bueno, que al final Empieza a grabar Y de pronto Al segundo día Creo que ya íbamos Por el quinto tema Me dice Pero vos estás seguro Dice Estuve pensando Pibe Dice Vos estás seguro Dice Dejar esto Con esta voz Que tengo yo Dice Toda ronca Toda Otra idea Y él primero Se asustó Entonces me hinchó tanto Que en un momento Le digo Mirá Le digo ¿Sabes por qué te hago esto? Digo Porque cuando yo era chico Viniste a mi casa Y me jodiste en la pensión Y me empezaste a retar Y ahora yo te hago Grabarás Vos ve como sufre uno O bueno Después se mataba De risa ¿No? Soltó O sea La cuestión que ahí grabamos Todo el disco de tangos Ahí se empezó a Envalentonar Y Cuando terminamos Dice Bueno Y ahora vamos a hacer El melódico Que es lo que ellos Llamaban Cancionístico Claro Y ahí empezamos El melódico Que son Que parte Viene de Vete de mí En adelante De otros boleritos divinos Este También algunos temas Donde él empezó a hacer letras ¿No? Chao Nuevo Más Ese es de él La letra Claro Entonces primero grabamos Todos los clásicos Con letra de Homero De su hermano Después con letra de él Y después los boleritos Hicimos dos discos Esos dos discos Cuando lo editamos En Melopea Lo editamos primero En cassette No pudimos Deitarlo en vinilo Porque no nos alcanzaba La plata Claro Era muy caro A pesar que ya estaba Por desaparecer En vinilo Pero era caro Por el material Bueno Así que lo hicimos En cassette Bueno Por favor Debemos haber vendido Doscientos Doscientos cassette Bueno Después Gracias a Dios Eso es lo lindo De hacer cosas Que a uno le gustan Y que además Tengan cierta Trascendencia En cuanto a Que no tiene longevidad Eso Pasó el tiempo Y empecé A ir a tocar España Cuando fui a tocar España Empecé a grabar En un sello Que a mí me gustaba mucho Que es el que De alguna manera Desarrolló Los jóvenes flamencos Todas estas cosas Que hoy en día Es conocida Como Tomatito Ketama Patanegra Bueno Todo eso Este es Amorente Claro Todo eso salió de ahí Y entonces Yo me hice amigo Del dueño Divino Y él también tenía Discos de Melopea Porque sí Porque tenía ese cedro Al tipo Porque era un tipo Amante de la música De la fotografía Bueno Y entonces Hicimos un convenio Donde yo iba a tratar De hacer conocer A través de Melopea Acá Como lo hice Al comienzo Muchos discos Del nuevo flamenco Que editamos mucho Este Y él iba a hacer De tango Y editó Muchos de las cosas Nuestras Eso durante varios años Pero el primer disco Que editó Fue el de Virgilio Mi voz Entonces Yo le di un montón De cosas Y él me dice Al otro día Dice Me ha gustado mucho Ese hombre Dice ¿Cómo se llama ese hombre? Virgilio Virgilio Sí, le digo Virgilio Espósito Qué bárbaro Bueno, dice Me ha gustado mucho Porque lo he asociado Un poco Con el tipo de artista Como bola de nieve Claro Claro Dice Podríamos sacar eso Pero le digo Vos no sabés Lo contento Que me voy a poner yo Y él Qué bárbaro Y este Ese es el replay Que tienen a veces Las grabaciones Y las cosas Que uno hace Que de pronto Una cosa Que perdiste Inclusive Económicamente Mucho Y después En otro lugar Podés ponerlo Y la satisfacción Que te da Che La cuestión Que este lo sacó En compact Con una tapa Muy hermosa Con toda la biografía Que le pasamos De Virgilio Y vendimos más de 4000 CD O sea Cuando cobré Era como una herencia Claro Claro Porque una cosa Que no decís Esto no voy a ganar nada Bueno Y encima No solamente Lo que ganamos Sino que logramos Que este hombre Le pagó el pasaje A Virgilio Y su mujer Blanquita Y le consiguió Una fecha En el Zulistán Que ahí también toqué Luego Que ya no está más De Madrid Y una fecha En los talentos Del Barcelona Le consiguió Dos shows Que creo que le pagaron En ese momento Ponerle 600 euros Cada uno Bueno Imagínate Para él fue una locura Porque él Era como que no tocaba En ningún lado Estaba tocando los teatros Claro Y entonces Se fue con su mujer A tocar a dos lugares Ahí en los dos lugares Había piano de media cola Muy bien Así que la verdad Que nos fue bárbaro Con esa idea Y después hemos tenido Algunas satisfacciones También Que se van desprendiendo Del trabajo con él Por ejemplo El trabajo con él Tiene una canción Que hicimos en el momento Como cierre del disco Esa canción Tiene que ver Con un texto inédito De Homero Que un día Me llamó Y me lo dio Para que le ponga música Al poco tiempo Homero murió Yo quedé Varado ahí Y cuando empecé Con Con Virgilio Un día le dije Mirá Tengo esto Tengo una letra Digo Que me dio Tu hermano Digo Pero yo no hago nada Te la doy a vos ¿Qué hago? No Me dice Pero si te dijo Que le ponga La música Es tuya No Pero es tuya Pero es tuya Bueno Vamos a poner la música Entre los dos Y al final Es el tema Batilana Que es la letra De Homero Que me dio Y la música Que la primera parte La escribí yo Y la segunda La escribió Virgilio Bueno Cuando entro Era un departamento De cualquier edificio Común Donde Al abrir nomás En la puerta Veo que tiene lleno De casete Disco Se ve que era el lugar Donde él se encerraba Pasaba las cosas Entonces yo pensaba Que era la casa de él Porque yo los conocía Los tipos Pero hasta que pasó El tiempo Yo tenía ya Un respeto con los tipos Que por poco Me faltaba tratarlo de usted Quizás por esta cosa De generacional De diferencia Che Y entonces cuando entro Me dice Sentate Sentate pibe Me dice Homero ¿Sabes? Y dice Gorda Gorda Vení a saludarlo Alito Y yo le digo Me voy a presentar A la esposa Y viene una perra gorda Caminando Por el pasillo Y era la perra La perra El gran álbum familiar De nuestro país Nuestra historia Con Felipe Piña Dale Juanjo Hablemos un poco Del polaco Del polaco Del polaco Bueno El polaco Hicimos los últimos Tres discos El que se llama Historia de oro Amigos Y alguna otra cosa más El carrizo Lo que pasa Lo que pasa es que Los de carrizo Son inventos De producción Posteriores Nosotros quedamos Muy bien En nuestra relación Con su familia Además Con los hijos Y la esposa Que además Son de ahí Del barrio Donde está Melopea De Villurkiz En la calle Melián Y entonces Quedamos con esta posibilidad De que cuando Documentación O cosas que conseguimos Por ahí Inédita Ellos nos firman La autorización Y nosotros le pagamos Luego sus regalías Y entonces sacamos Un montón de cosas Como nos hemos portado Siempre muy bien Con ellos Cuando aparece Alguna cosa así Que conseguimos Enseguida Ellos nos apoyan Para que lo saquemos Y esto lo conseguí Justamente También por otra Confianza parecida Que fue Carrizo Que un día Me está haciendo una nota Y me dice Tengo guardada En una caja de zapatas Dice que venía El polaco a la mañana Unos cassette No sé qué Digo Pero por turno Dame eso Digo Que yo lo arreglo A ver cómo suena La cuestión Que me daba Era un pilonazo De cassette Que no podían ser Vamos al estudio Y empezamos a poner A limpiar Porque el cassette Se va dismantando Y entonces No Logramos pasar uno Limpiarlo acá Pum 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 Cortar acá Bueno Nos compaginamos Con Mario Sobrino Con el técnico Los tres álbumes Porque era más largo Pero los compaginamos Para darle una suerte De dinámica De que lo escuches Y parezca agilizado El programa de radio Pero también sea Un disco bien musical ¿No? Sí Totalmente Y a veces Cuando nos faltaba música Ilustramos acorde A lo que estaban Chapullando ellos Claro Por ejemplo Hay un momento Que habla de Mucho de De Manzi Poníamos un tema De Manzi Por otro artista Claro Le íbamos creando Una banda sonora Sí, sí, sí Y nos aguantó Para tres álbumes Muy hermoso ¿Y cómo era el polaco? No, polaco Tierno Divino También lo mismo La primera vez Cuando el tipo Cuando llegó Nosotros teníamos un miedo Que parecía que nos iba a comer El tipo ¿Viste? Porque además Él su suporte Y como estaba siempre Con el problema de respiración La última época Siempre estaba con cara Como de mal humor Después cuando el tipo Tomaba confianza con vos Empezaba a contar chistes Joda Bueno, un día Yo le iba a buscar con el taxi Para que viniera a joder Un rato del estudio Porque se aburría en la casa Y entonces le digo Ahora le iba a buscar con un taxi Y dice Bueno, bueno Veníme a buscar Dice que estoy embolado Acá Entonces entro Che al departamento Y el tipo está viendo Los dibujitos El rato Mike Es muy raro Sabés que Voy a estar Y esto por la noche Viendo el rato Mike ¿Entendés? Entonces Bueno, dale vamos Que tengo el taxi Que no lo pagué Y bueno Nos subimos al taxi Y con el taxi Nos fuimos para el estudio Y estábamos grabando En ese momento El primer disco De Antonio Agri Bueno Sí, divino ese disco La conversación Hermoso Y se llama así Y era un disco Que hacíamos en trío Viste Que tocaba morgado El piano La guitarra Yo el piano Y era todo a la parrilla Pero no había temas cantados Y entonces Cuando llego con el polaco Este Eh, polaco Que no nos vemos En no sé qué Porque era todo eso Se quieren Pero a veces por el laburo No te ves con los tipos Y entonces dice ¿Te acordás Cuando estábamos En tal lado Que tocamos esto? Sí Y entonces el otro empieza ¿Y cómo era? Que bueno La cuestión Que de ahí Empezó el tema Viejo Ciego Que es esa grabación Memorable Que después es tan buena Que la pusimos En el disco de Agri Y en el del polaco En dos discos Que son los dos solitos Muy bueno está eso Pero bueno Ocurrían cosas así Muy lindas Muy tiernas Porque el tipo La verdad Que era impresionante Muy emocionante Eh, grabar Era lo más sencillo De la tierra Porque el tipo Entraba Porque teníamos La base musical hecha Y en la primer toma Ya estaba ¿Qué iba a hacer? Dice así Pero era un personaje Porque vos sabés Que una vez agarra Y me dice Che dice Porque yo había producido Otro disco Antes de producir Los tres de Melopea Un disco que no quedó Para Melopea Que yo hice Para un francés Entonces bueno Yo estaba haciendo Buscando esto La base Lo otro No sé qué Terminamos de grabar Una cosa Viste Que era una especie De septeto Con arreglos de Marconi Que sonaba todo Que parecía Un disco de Bach No sé Sonaba ¿Sabés? Y entonces Después ponía la voz Estaba todo perfecto ¿No? Yuyo verde Y dice Dice Pibe Dice No me copiás En un casetito Dice Dice Así lo Lo hago escuchar Bueno, bueno Le digo Le doy un casetito Yuyo verde Se va Al otro día Mira la mañana Vamos a hacer Los cosos de al lado Hace una toma Ya están los cosos de al lado Dice Pibe No me das un casetito Otra vez ¿Eh? Esto sucede Dos o tres veces ¿Sabés? Entonces Este Yo agarro y le digo Pero ¿A quién se lo va a hacer Escuchar esto? Dice No Dice Se lo tengo que hacer Escuchar Dice A Cacho El Chapista ¿Sabés? ¿Y quién es Cacho El Chapista? Es un amigo de él Que es el que le da El ok Si está bien la voz Entonces yo Me entré a reír Pero le digo Escuchame Digo ¿Qué guacho? Escuchame Digo Estamos acá rompiendo No grabando Y vos se lo vas a escuchar El Chapista A ver si nos da el ok Pero Así se armó Una cosa Que después No terminamos riendo ¿Sabés? Che Y esto sucedió Tres, cuatro días Cinco días ¿Sabés? Y siempre con el tema Del cassette El quinto día Dice Che Dice Esperá Dice Copiámelo Dice Pero Cobrámelo Cobrámelo Dice Soy yo Me lo olvido Él tendría que haber ido Todos los días Con el cassette Y vamos grabando Todos los temas Dice Pero yo me lo olvido Yo después no se lo pido Dice Dame que te doy ¿Cuánto es? No, no Mi vieja estaba viva Mi vieja se llevaba mal Le decía No, no Le decía Mi vieja Señor polaco ¿Cómo? No, no, no No, no Señora Por favor Y así Y entonces En un momento Yo ya no sé Cómo sacármelo de encima ¿Viste? ¿Cómo le vamos a cobrar un cassette? A él y a nadie Digo, ¿no? Che Y entonces agarro y le digo Mirá Vamos a hacer una cosa Polaco Digo Vamos a hacer una cosa No pagues nada Digo Esto lo ponemos Lo ponemos en la cuenta de producción Los gastos de producción Y se queda pensando Y dice Está bien Dice Que lo paguen los hijos de puta De la grabadora Porque nunca se dio cuenta Que era nuestro el sello Como estaba tan contento Con mi vieja Cebando mate Las perras En casa y todo Porque en la casa de mi vieja No estaba bien Él nunca había grabado En un lugar así Siempre yo había grabado En lugares mucho más burocráticos Donde entraba un gerente Entonces él estaba contento Y se creyó Que nosotros estábamos laburando Para ello Y yo me quedé callado Y ahí ese día Fuimos Los porquerías de la grabadora Muy cómico, ¿no? Maestro Los del control de calidad Del chapista Es impresionante Eso es tremendo 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 ¿Y a qué otro monstruo tuviste? Bueno, allí grabamos mucho Con Tito Reyes Cantante de Troilo Este Más de 10 años, ¿no? Sí, sí Con unas anécdotas Unas cosas Un gardeliano así Imparable Un tipo de El tipo llegaba Porque se aburría En la casa, ¿viste? Y estaba tan cómodo ahí Grabamos tres discos Con Tito Reyes El día que lo conocí Fue tremendo, ¿viste? Porque yo lo conocí Para que me firmaran Una autorización De un disco de documento Que armé Que conseguí De unas actuaciones En Radio Nacional De la Orquesta de Troilo De Radio Municipal En el año 60 Donde él canta En dos temas Y donde canta también Nelly Vázquez Entonces, bueno ¿Qué pasa? Fui buscando Al que podía encontrar Para que me firmara eso Para no tener problemas, ¿viste? Que a veces Se equivocan las cosas Y también para Cuando hubiera un dinero Para su realía El puntaje Lo que fuere Cuando llego a él Me encuentro con un tipo Muy serio Que me empieza a hablar De que sí Que la música ya Cómo están destrozando El país Una especie de discurso Entre el daño Que le están haciendo A la música Ni que hablar al tango Y al país Lo cual no estaba Equivocado ¿Entendés? Pero no era Que el tipo Lo decía Desde un punto Así de partidista No De sentimiento humano No Tipo muy humilde ¿Sabés? Pero con una cabeza De la calle Muy fuerte Entonces, bueno Dice Ya no se puede grabar más Dice Yo, te juro Pibe Desde que murió Dice El gordo No era humilde No era humilde No era humilde O sea, hacía 20 años El tipo no lavaba Entonces yo agarro Y de comedido Le digo Pero, ¿por qué no venís? Hacemos un disco Mirá que nosotros estamos bien acá Porque hacemos lo que nos gusta Bueno, todas las cosas Pero recién empezábamos Además ¿Sabés? Y el tipo no Dice No Dice Si todo es lo mismo No se puede hacer nada Negativo Negativo Entonces dije Mirá Digo Dame bolillo un día Si vos tenés ganas Yo te digo Como se llega Vos venís La cuestión que vino A las 3 o 4 semanas Cuando vino Yo lo acompañé con el piano Grabamos un tema Y el tipo Primero le gustó como sonó Se entró a entusiasmar Y se ve que empezó A revitalizar el tema De cuando él grababa Con el gordo Y esto Y lo otro Bueno, la cuestión Que a las 2 semanas Se vino con los guitarristas Amigo A la otra semana Vino ya con un pañuelo En el cuello Finalmente pasó a ser Amigo nuestro Pero infernal Y terminé hasta Musicalizando letras de él Claro De los 3 discos ¿No? Una belleza de persona También con un anecdotario Infernal De su paso Por la orquesta Con Troilo Y del mundo Así en general Muy buena persona Ah, una anécdota De Troilo Que te acuerdas Mirá Tenemos una Que es Que es mortal Lo que pasaba ¿No? Porque Nosotros cuando éramos Adolescentes Cuando empezamos Con el grupo Primero de tanto éxito Los gatos Grabamos En el sello El perrito En la RCA Esa legendaria Y allí Era el sello Más Digamos Importante Que había En ese momento Es decir Que allí Grababan También Grababan Los chanchaleros Y allí Grababan Troilo Entonces Entonces Eran otros Artísticos Especializados En ese Y ahí Veías Cómo pasó La tapa De tu disco Estaba bueno Estaba bueno Entonces nosotros Íbamos a las reuniones Éramos Recién empezábamos El primer disco Ya habíamos tenido Éxito La balsa Todo eso Y cuando íbamos Teníamos que pasar Este corredor Y pasábamos Frente a la oficina Donde estaba El departamento Del folclore Y donde estaba El de tango Muchas veces Cuando pasábamos Por el de tango Lógicamente Que estaba Troilo Y que estaba Goyereche Ni nos atrevíamos A acercarnos Encima En esa época Que teníamos El pelo Hasta las rodillas Y que todavía Había gente Que te gritaba Te insultaba Entonces Ni nos animábamos A acercarnos Y decir algo Y también Los tipos Nos miraban Cuando pasábamos Estaban con leche Y nos miraban Con una cara Muy severa Yo después me doy cuenta Y lo he hablado Esto con Tito Reyes Y con el polaco Inclusive ¿Qué pasa? El medio ambiente Creó una especie De división Entre que el tanguero Es el viejo Y el otro Es el joven La prensa No ayudó La prensa Enfrentó a todo el mundo Para buscar polémica La prensa De porquería Empezó a hacer eso Y entonces Como efectivamente El tango Fue dejado de mano Pero fue dejado de mano Por los lugares De difusión Lo dejaron Las orquestas Se empezaron a morir De hambre Se desintegraron Esto fue responsabilidad No importa de cuántos Pero de argentinos Viejo Esto no hay que ignorarlo No es que Como querían decir Pasó de moda ¿Qué pasó de moda? Mirá hoy en día ¿Qué pasó de moda? Está en todo el mundo El tango Pero eso fue una deuda Que algunos tendrán Con el tango acá Sí, pero nosotros Nos volvíamos locos Por el tango ¿Entendés? Pero claro ¿Quién se lo iba a imaginar El tiempo este Con el pelo largo? ¿No? Entonces nada Nosotros nunca nos acercamos A hablar Pero un día Cuando venían Esos famosos carnavales Los famosos carnavales Que había Comunicación Y todo eso Que además No sé por qué era Pero te pagaban el doble Y uno A la gente que laburaba Con uno Le pagaba el doble Mirá la locura Nunca supe por qué El doble El doble Te juro Los plomos que teníamos Que nos cargaban las cosas Le pagábamos el doble De la camioneta Le pagábamos el doble Y nosotros cobrábamos el doble Y era normal La ETA discutía eso Bueno Efectivamente Nos contratan Para comunicaciones ¿Cómo eran los bailes? Los bailes Como eran para toda la familia Y asistían Más de 20.000 personas Por noche En las 8 noches Por noche Los tipos programaban Hacían la programación En estos clubes ¿Con qué? Uno para los jóvenes Uno para los folcloristas Uno para los tanguero Hacían de todo Bueno Estamos a la noche La noche que compartimos Con Troilo Cantando Tito Reyes Y están los gatos Termina el show De Troilo Y Tito Reyes Y tenemos que subir Porque ya empieza A presentarnos el otro Los gatos Al mismo escenario Claro Y tenemos que subir Pero medio Era un escenario chiquito Cruzándonos Sin saludarnos Ni nos saludaron ellos Y eso se acordaba Tito Reyes Me dice Vos podés creer El pibe Dice Que nosotros Dice No nos saludamos Y bueno Y así son las cosas Después me decía Que sabía yo Que vos tocabas esto Y bueno digo Pero a veces digo Viste Por no hablar De confusiones Que se dan Así que bueno Perdió ese contacto Intergeneracional No era gente muy grande Que era lo que decíamos hoy Troilo tenía 55 años Claro Claro Además no era tipo viejo Mira A mí me pasó una vez Para que vos veas Este tema del enfrentamiento Resulta ser que En esa misma época Me llaman De la revista Gente Me llaman Para una nota Que se va a realizar En la UAD Que era tan famosa En esa época Mau Mau Entonces me dicen Que quieren que vaya ahí Porque va a ser Una reunión Me dicen Entre músicos de tango Y músicos de rock O de la nueva ola O músicos beat Todavía no estaba Muy definido En decirse rock argentino Y eso Pero bueno Yo estaba en Los Gartos La cuestión Que yo llego ahí Y cuando llego Hay 7, 8 De mi generación De los grupos De esa época Uno de Almendra No sé qué Y hay 7, 8 tangueros No me acuerdo Los nombres de todos Pero claro El tipo que funciona Así como Como que Como se llama Que coordina La charla De la revista Gente Tira el pie Para que empecemos A charlar Pero lo tira De tal manera Como que Es un enfrentamiento Que va a haber Claro ¿Sabes? Entonces Yo me doy cuenta Que hemos sido Engañados todos Claro Y antes que empiece Digo Esto me parece Que es una locura Una tradición Porque nosotros No queremos pelear Ni con el tango Ni con nadie Y ustedes Lo van a usar Para hacer una nota Amarilla De color Y yo no me tengo Que pelear Con ningún taquero Esto me parece Una mierda ¿Sabes? Y me fui Bueno A la otra semana Aparece la nota Che Tres páginas ¿Sabes cómo se llamaba La nota? Tango versus beat Claro Y había en un recuadro Hablando de mí De que yo era Un maleducado Un tipo Y que desde ese momento Era persona prohibida En la revista Ah, qué lindo Vos sabés que durante Siete, ocho años Estuve prohibido En esa revista Por esa cosa Sí, es una cosa De locura, ¿no? Qué boludos, ¿no? Bueno, escuchá Y después pasó la vida O cambió de mano No sé qué Y después salí en la etapa Como el mejor del año Pero en el año 2000 ya Por eso digo Acá hay un montón de cosas Que si querés lograr En nuestro país Tenés que tener la suerte De tener muchos años Claro Eso me decía Cádica ¿Vos sabés? Me decía Mirá, dice Vito Vos no te calentes Por las cosas Del ambiente De los que te quieres joder Dice Después cuando pasa el tiempo Y ven que vos estás firme Dice Se olvide y no te joden más Claro Claro, pero llegó a cien años Sí, sí, sí Todos los ejemplos De Cádica Eran con la edad Pero el tiempo tenía Cien años Murió a los noventa y nueve y medio Un día me dice Vos tenés que dejar de fumar Tenés que largar el pucho Yo lo largué Ahora se van a cumplir Diez años que no fumo Pero él me dijo antes Dice Tenés que largar eso Y le digo Sí, sí Le digo Pero vos me decís esto Digo Pero todas tus canciones Hablan del humo El champán Le digo Y por qué me jodés A mí Y vos que estás todo el día Dice No, pero yo dejé Le digo Pero ¿Cuándo dejaste? Dice A los ochenta Por eso Se cuidó A los ochenta Claro Prodinario Prodinario No, no, impresionante Impresionante Vamos Borges decía que el lujo Era la manifestación De una felicidad Claro Es un lujo Que nos vamos Sí, sí, absolutamente Un lujo Listo de tenerte acá Muchísimas gracias Por haber venido Estamos llegando al final Del programa Queremos decir que Sentimos mucho La partida De Rick Hoffman Uno de los más grandes Historiadores Del mundo Que se ha ido Esta semana Así que nuestro homenaje Para don Eric Se fue a la 95 O sea también La vivió toda Qué bárbaro Así que recomendamos Muchos de sus libros Historia del siglo XX Tanto libro maravilloso De un grande Don Eric Hoffman Muchas gracias Lito Bueno, gracias a ustedes Un abrazo grande Hasta el próximo domingo Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faim Locución Fabián Montana Edición Martín Mesutti Cristina Patrón phor GOD �� Galír Al Norte Piram Conducción Fundación Rosa Fundación Gracias.